¿Dónde está uno? Eh, ¿y quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre, soy mencho, güey. Relaja a tu puta gente a la venga, soy mencho, güey. Relaja a tu puta pandilla, si no te voy a partir tu madre, viejo, es tu puta de perro. O sea, tengo dedicado a 30 güeyes. Hasta tus putas perros para un martes no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está tío, ahorita es bajo. No, 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 ni a ti, hijo de la verga, te tengo que mirar más enchecarla, güey. No, no, le estoy colando, le estoy diciendo que te la doce. Póngase, me la fila, güey, ¿qué es lo que van a hacer a todos, cabrón? Yo voy a hacer una que con ustedes para que se pasen de verga. No, señor. Ahorita yo tengo la doce. Póngase, mire, remíremeles a todos los hijos de su puta madre, porque todos a las mil milenes son buenos de puestos. Sí, lo que me están diciendo, yo quiero que sea. Póngase, mire, o soy tu primero que van a pasar por ayudarme. No, señor. ¿Vale? No, señor, no se trata de eso. Puede que a la verdad, porque aquí los delgazos están a los delgazos, ya se la sabe. ¿Y menos, Mike? No, señor, no se trata de eso. No se trata de eso. Entonces, si tiene la amistad, aquí va a ser un emigrado, cabrón. Si no, va a chingar a su madre a la verdad. La acuerda a la verdad, de que no entienda el loco. Señor, usted me conoce a la que usted sabe qué, cabrón. No. Por eso me está en el cabrón. Yo estoy entiendo, güey, pero con un hombre yo sé que tiene gente y la familia y la chingada. Que es el codo, güey, pero su asciende ahora. Yo lo que sé. No quiero que me apague a este puto tarea como respuesta. Voy a marcar, güey, a ver si no se le bajan a la verga. No, no, ahorita le voy a... A ver, pero a todos en general, güey. Le damos a la verga. Por favor. A ver, esto le voy a marcar, después no me lo... A ver, porque me está marcando. No, no, a este tema le voy a marcar, yo le marco cuando él fuera. A ver, pues. Pero no me lo apague, porque lo voy a entender como negatividad. No, señor, ahorita le mando un mensaje, señor. A ver, pues. A ver, pues, mira, la hija se resuelve. Se le bajan a la verga. Sí, señor. Usted no conoce. Usted sabe que esto está aquí. No, no, pero hasta ahí. Igualmente, aquí para allá también. Los ráigres son los que están allá. Llegas, por la mano. Aquí los muchachos son los que están allá. Y ellos se los aburten. ¡Gracias!